La 1 y 6 minutos, empieza aquí la segunda hora de abierto mediodía. Tengo por aquí a Paco Delgado. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Tengo por aquí a Bruno Montano. Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. A Bruno lo encontráis ahí en la FNAC para todo lo que gustéis. Luego te contaré un par de cosas. Y tengo el otro lado del teléfono a Modesto Granados. Modesto, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Un abrazo. Pues Modesto, ¿quieres recordar a alguien que nos ha dejado y que ha sido fundamental no solo en el rugby de aquí, de la comunidad valenciana, sino que era un tipo muy, muy conocido en el rugby de toda España y en el ambientillo del rugby? Así es, así es. Esta noche hemos tenido la mala suerte de que nos ha dejado el Pantera, creo que era como se ha conocido en el mundo del rugby, Jorge Diego, el alma mater de Nezabelle, es uno de las personas, yo te digo, una persona importantísima en el rugby, sobre todo aquí en Valencia, lógicamente, también a nivel nacional, pero que ha hecho un montón por este deporte que muchos amamos y hemos jugado. Y todos los que hemos cogido una pelota oval en esta ciudad y te diría que en este país, sabemos quién es coger Pantera, ¿no? Pues no sé, de nuestra parte un abrazo para toda la familia, su familia directa, por supuesto, y para la familia del rugby, Modesto. Sí, sí, ya te digo, está todo el mundo, la verdad es que es muy bonito ver cómo, en largo plazo, ya sabes tú, que somos competidores a muestra en el campo, pero luego todo eso se arregla con una cerveza, ¿no? Y en el tercer tiempo, y ver hoy cómo de cantidad de clubes, todo el mundo está mandando su apoyo, era una persona muy querida, que a su vez también dio un temperamento tremendo y terrible, pero que con un gran corazón a que todos adorábamos, y que además, como él trabajaba en una tienda de aquí de deportes muy mítica de Valencia, como es Deportes Andá, que era donde se compraban los equipajes, yo recuerdo cuando yo era chiquitín, con 12 años, cuando empecé a jugar a rugby, y mi primer contacto con el Pantera fue ir allí a comprar mi pantalón de rugby, mis medias, mis botas, y cómo era un tío entrañable que te orientaba, te ayudaba, te animaba, y siempre que eras de otro club, como era mi caso, que yo jugaba en el CAU, cuando te veía pasar por allí, siempre te preguntaba, y te sentías como alguien un poco importante, ¿no? Sin ser nadie, ¿no? Y nada, simplemente quería eso, mandar un abrazo, pues a todos los que le conocemos, y nada, y agradecer que me hayas dejado un espacio para poder... Hombre, faltaría. ...reglar unas figuras tan importantes. Pues un abrazo modesto. Gracias, amigo. Venga, hasta luego. Que me de todo muy bien, un abrazo. Pues en este plan de Necrológicas también hay que decir que el pasado domingo nos dejó uno de los banderilleros más queridos de Valencia, José Manuel Capilla, miembro de una larga dinastía de banderilleros, de hombres de plata, los Capilla. Tenía 74 años, había ido en las cuadrillas, bueno, pues de Ricardo de Fabra, del Soro, de Manolo Montoliu, y suelto pues con todos los novilleros y matadores de Valencia. Su padre fue el gran Eliseo Capilla, y su hermano fue también uno de los más grandes banderilleros que ha habido en Valencia, fue Eliseo Capilla también, que directamente no quiso ser novillero, al igual que su padre, que empezó siendo novillero, José Manuel directamente quiso ser banderillero, y siguiendo la formación de su padre, pues se convirtió en uno de los más importantes de España, hasta llegar a formar parte de la famosa cuadrilla del arte que formó el matador bilbaíno Pascual Mezquita, compartiendo honores con Curro Álvarez, con los hermanos Ortiz, con Paco Enrubia, que también valenciano, y fue, como digo, uno de los más grandes banderilleros que ha dado Valencia. Y José Manuel, no llegó al nivel de su mano, pero fue también un profesional eficaz, brillante, y sobre todo, era una persona muy simpática y muy querida por todo el ambiente taurino de Valencia. Pues mira, otra necrológica. Ahora ya vamos a cambiar de tercio, por emplear terminología taurina. Bruno Montano está ahí en la FNAC, atendiendo la sección de libros, pero bueno, se controla perfectamente la FNAC. La semana pasada hablamos de perfida, de James Herroy, y mi chica se fue a la FNAC esa tarde a comprármelo, y por la tarde ya lo tenía en casa, vino a regalármelo, lo cual me alegró mogollón. Llevo ya más de la mitad, aprovechando estos días, que hay bastante tiempo, bueno, hay un poquito de tiempo libre, y estoy disfrutando enormemente con el perfidio del Roy. Es el Roy puro, desquiciado, auténtico, salvaje y malandrín. Y además, incluir a un personaje japonés, incluir a lo de los japos, porque todo pasa justo cuando llega el bombardeo de Pearl Harbor, y toda esa psicosis que hay en Los Ángeles, que hay que confinar a los japoneses en campos, para apartarlos, y todo ese ambiente locoide, que se vivía en aquel momento, está muy bien, me está gustando muchísimo. El forense, Japo, es un personaje nuevo, hoy aparecía en el sobre. Es nuevo, yo creo que es nuevo, hombre. Hace tiempo que no releo a el Roy, pero yo creo que es nuevo. Y en la entrevista que adjuntáis con el libro, que está muy bien, creo que el Roy cuenta en un momento dado, y dice, de repente, no sé en qué momento, se iluminó, y dijo, caray, la Segunda Guerra Mundial, pero sí, sí, tengo que meter ahí mi hocico, tengo que dar un bocado ahí a la Segunda Guerra Mundial, porque el primer cuarteto empieza cuando ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial. Y dice, pero cómo he estado tan ciego de decir, aquí tengo un jugo y una sustancia estupenda para seguir escribiendo. Y luego también, gran alegría, vino un oyente a que le firmase ejemplo de 60 kilos, que lo habían cargado a la FNAC, y se lo habían traído. Bueno, la FNAC lo pide a la distribuidora o lo que sea, que no sé cómo funciona ese mundo, y se lo habían traído. O sea, que doblemente contento con la FNAC. Muy bien. ¿De qué libro nos vas a hablar hoy? Pues hoy la idea era hablar del último libro de Carlos del Amor, El año sin verano, y como tema de fondo hablar de la cantidad de periodistas, sobre todo periodistas televisivos, que se dedican a escribir ficción últimamente. El año pasado fue una invasión la librería, con un montón de periodistas televisivos que habían sacado novela nueva. David Cantero, Sandra Barneda, Mónica Carrillo, Maxine Huerta, Cristian Gálvez, Luján Arguelles, un montón. Entre ellos he leído algunos, y los que más me han gustado a mí han sido sobre todo el de Carlos del Amor y el de Marta Fernández, la presentadora de los telediarios de La Cuatro. ¿Qué tal ella, El Natural? Impresor. ¿Se interesa más El Natural que como escritora, canalla? No, me interesa de todas las maneras, pero yo intento ponerme en la piel del oyente, y sé que esa es una pregunta típica de oyente, de ¿Y El Natural qué tal? Porque es verdad que hay chicas que las ves por la tele, y luego sin el maquillaje ni nada, y dices, pues, mancho, pues, ¿cómo le adora la cámara? Sí, El Natural, impresionante, más aún que en televisión. Me temblaban las canillas. Una mujer de una belleza inhumana, prácticamente. ¿Y era simpática? Era muy simpática, muy inteligente, y además ha escrito un muy buen libro, con algunas páginas brillantísimas. Y cuando tú hacías la entrevista para Trabalibros, ¿te tocaba un poquito el bracito? ¿Es de esta gente que toca un poquito? Sí, pero la rodillita, la rodillita, es de las que tocan un poco la rodillita. ¿Y tú no pensaste, esta me está buscando? No, porque tenía a mi mujer al lado, y no quería ni pensar. Estaba tan nervioso que no podía pensar en otra cosa. No, simplemente pensé que era un gesto automático, y ya está. Es que hay enfermitos que se creen que cuando es una chica que les toca un poco al hablar, y dices, no, efectivamente, es un gesto automático, no estás tan taradete. Sí, 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 no lo interpreté de otra manera. Claro, que hay gente afectuosa, simplemente. Exactamente. Exactamente. Y ella es afectuosa, es afectuosa. El año sin verano, Carlos del amor. ¿Qué presenta Carlos del amor? Que yo ahí soy muy despistado. Pues Carlos del amor se inició en la literatura hace un par de años con un libro de relatos, La vida a veces, un libro interesante, en el que él prestaba un poco su voz periodística, su particular voz periodística, a un conjunto de relatos. Él partía de una noticia real y construía un pequeño edificio de ficción sobre ella. Entonces, era parecido a lo que hacía con las noticias del telediario. Y me gustó, me gustaron los relatos, porque él practica una especie de poética de lo diminuto, poética del detalle. Pero esta vez ha cambiado, ha cambiado de registro. Se ha apartado un poco de su personaje televisivo y se ha acercado más a una voz de narrador puro. Aún así, quedan retazos, quedan retazos, se le ve esa necesidad de anclarse a lo real, propia del periodista, pero ha dado ya un paso importante de cara a consolidarse como narrador. Y me ha parecido un libro interesante, tanto por el contenido como por la estructura misma. Es una novela dentro de una novela en la que juega Carlos a confundir al autor con el narrador. El narrador del libro es un periodista cultural como Carlos. Ha escrito un libro de relatos hace dos años como Carlos. Carlos está escribiendo una novela como Carlos. Acude a los festivales de cine como Carlos. Entonces, en muchos momentos juega a confundir la personalidad o la identidad del escritor con la del narrador. Y eso me ha parecido interesante. Y también me ha gustado mucho sus reflexiones acerca de la realidad y de la ficción. de cómo se puede atrapar la realidad desde el periodismo y cómo se puede hacer desde la ficción. Incluso desde el nuevo periodismo al que él adora. ¿Y Marta? Marta, muy bien, muy bien. Marta también se complicó la vida. Marta no se dedicó a contar una historia lineal. Conta una historia desde dos planos temporales diferentes, siglo XVIII y siglo XXI, con dos registros lingüísticos diferentes. Y hace una investigación muy interesante sobre los autómatas. Sobre los autómatas en el siglo XVIII. Cómo los relojeros del siglo XVIII empezaron a crear autómatas. De hecho, me contó una anécdota muy interesante que yo desconocía de Descartes. Descartes se le murió una hija y Descartes ideó o quiso construir un autómata que sustituyera a su hija. De hecho, ese es un poco el germen de la novela. Uno de los protagonistas es un relojero al que se le muere la hija y pretende construir un autómata que al final cobra vida. Es que efectivamente los autómatas en el siglo XVIII y XIX cobraron un gran protagonismo entre la gente así bien y Villiers de Elis Adams de los cuentos crueles tiene una novela que se llama, se titula La Eva Futura que por cierto, Lucía Echeverría luego le plagió el título por el morro y creo que un poco el tema que me pareció escandaloso. Y en La Eva Futura cuenta eso como un tipo empieza a crear un autómata que quiere que sea La Eva Futura y tal. Los autómatas hubo un momento en la sociedad ahora ya lo tenemos muy olvidado que era... También los judíos centroeuropeos con el Golan también empezaron. Sí, sí, sí. Siempre ha habido ahí. Es fascinante, ¿no? Intentaban crear vida. La mecánica había avanzado una barbaridad no evidentemente con la tecnología de ahora pero eran esos primeros atisbos de la mecánica y les fascinaban todos los cacharritos. Pero vamos, tú recomiendas el de Carlos y el de Marta. El de Carlos y el de Marta. Pero el de Marta no lo recomiendas solo porque te pareció espectacularmente guapa. No, me pareció... Eres capaz de... Sí, sí, sí. De escapar del prejuicio de que las mujeres guapas no pueden ser inteligentes o que no pueden escribir bien o que las mujeres guapas que salen de televisión son bustos parlantes. No. Esta mujer es inteligente, esta mujer está muy leída. De hecho, voy a contar una anécdota que me contó un amigo librero de Madrid en una feria del libro hace un año o dos. Marta paseaba por la feria y mi amigo pensaba para sus adentros Dios mío, Dios mío que Marta venga a mi caseta. Y Marta fue a su caseta. ¿Veis cómo Dios existe? A veces Dios existe esa frase. Dios existe. Y empecé a pedirle a mi colega libros del fondo de Alfa de Cai que es una editorial muy exquisita que publica auténticas maravillas literarias pero muy exquisitas para un público también muy exquisito. Y Marta conocía perfectamente el fondo de Alfa de Cai porque lo había leído prácticamente todo. Sí, una chica muy leída. Una prueba de que es una mujer leída y se nota, se nota en el libro. Se nota. Hay algunas páginas incluso brillantes. Una primera novela pero páginas realmente brillantes. Yo le auguro un buen futuro como escritura. Oye, Bruno, ¿y a ti qué te parece? Porque tanto Carlos como Marta y nos fiamos de ti han hecho buenos libros, han hecho buenas novelas, han elaborado buenas novelas, pero luego hay todo un aluvión que aprovechando que su careto sale por la tele sacan libros que entendemos desde el libro chorra de chascarrillos de cómo tirarte de los pelos y quitarte el cerumen de la nariz usando el de Domeñique. Bueno, lo de Belén Esteban o gente así que todos sabemos que no lo ha escrito esa persona, incluso también lo han reconocido que me parece bien, pero que solo porque tú sales por la tele ya aseguras unas ventas, con lo cual yo no sé hasta qué punto esto puede desvirtuar el mercado editorial. Es decir, si eres famoso y te publican un libro, tanto si lo has escrito como si no, hay unas ventas aseguradas. Y muchas veces si no sales por la tele, si eres un autor que no sales por la tele, pues no te comes nada. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que las propias editoriales les hacen esta propuesta y ellos no habían pensado escribir un libro, pero la editorial misma... Ni siquiera aprender a escribir. Ni siquiera aprender a escribir, pero la editorial les plantea que aprovechando su popularidad podrían vender siete o diez mil ejemplares y eso ya es negocio para ellos. Entonces se lo plantean, a veces lo escriben ellos, a veces no lo escriben ellos, como en el caso de Belén Esteban que se lo escribió Boris Izaguirre. Pero tampoco el hecho de salir por televisión les invalida como escritores. Salir en televisión no hace que tú escribas mal. Y se puede encontrar entre ellos auténticos escritores de fondo. Buenos lectores, inteligentes y que escriben bien. Luego hay otros que no, que simplemente se han dejado arrastrar por la propuesta editorial y se han lanzado a ello con mucha ayuda me imagino. Pero claro, siempre se les puede rastrear. Apenas empiezas a leer lo notas. Fijaos también qué curioso porque Pérez Rever te llevaba años sin promocionar sus novelas y ahora sí que se ha currado una buena promoción por teles y por más sitios. Bueno, y aparte él también ha tenido ahora la suerte de que han detenido a esta chica en México que la estaban la estaban calificando como que era el personaje la reina del sur que decían que era el personaje que había inspirado su novela y luego resulta que no tenía nada que ver que era una casualidad pero esto le ha venido también fenomenal para promocionar su nueva novela Hombres Buenos. Hombres Buenos que por cierto también es un título medio plagiado de Mallorquí de los dos Hombres Buenos. Sí, yo creo que sí. Sí. Y bueno, pero no creo que le haga mucha falta la promoción a PRBT de hecho yo creo que tendrá uno de los twitters y facebook más seguidos de España sin duda solo movilizando las redes sociales ya tiene promoción asegurada. ¿Qué novedades tenemos en AFNAC o qué fondo de armario tenemos para ir a comprar estos días algo? ¿Qué nos recomiendas? Pues respecto a lo que comentamos la semana pasada se ha incorporado un libro muy interesante de Humberto Eco sobre periodismo sobre cómo los periodistas transforman la visión de la realidad y se la muestran a la gente deformada ¿Lo has podido ojear ya? No lo he ojear porque es que me da mucho miedo Humberto Eco El péndulo de Foucault lo tuve que dejar no es un ensayo sus ensayos semióticos son muy complejos pero las novelas no tanto y esta novela aún no la he leído pero me parece muy interesante y luego hay otra cosa que a mí me interesa mucho es una recopilación de pensamientos de pecios de Ferlosio Ferlosio inventa un concepto el pecio una especie de entre aforismo pensamiento breve del que él es un maestro entonces ha salido una edición en la que se recopilan extraídos de diferentes libros suyos sus mejores especios sus mejores reflexiones yo recomiendo este libro ¿Tenéis alguna presentación próximamente? Este sábado hay una Este viernes hay una y yo creo que tú conoces a Chimo Camps creo que lo has tenido aquí le entrevistamos aquí darle un abrazo a ver ¿a qué hora es el viernes? Pues es el viernes a las 7 precisamente se lo presentaré yo mano a mano Si puedo acercarme si me quedo en la ciudad voy y me acerco Sí, porque me acabo de leer la novela ¿Qué tal? Me ha gustado A mí también Sí, una trama compleja pero muy bien armada Sí, sí Con toques de humor que la hace muy llevadera a pesar de las 800 páginas avanza rápidamente porque la trama está muy bien armada y hay momentos de gracia sobre todo con una de las protagonistas Paloma que es graciosísima y la verdad es que me ha gustado me ha entretenido muchísimo y es un libro interesante también una primera novela que se la han publicado vamos sin demora ninguna Desde aquí le enviamos un abrazo a mí me encantó conocerles un tipo sensacional Sí Muy inteligente y me alegra muchísimo su éxito con la novela y esto prueba que pese a todo en el mercado editorial tú puedes enviar un manuscrito ser tu primera novela y no te conocen de nada y te publico en una editorial grande para que la gente no se desanime o no crea que hay conspiraciones raras de es que yo no me publican porque me tienen manía o porque no soy famoso no, no a Joaquín Camp no se le conocía a nadie y vamos y ha fichado nada menos que por Planeta Planeta sí presentó el libro a una gente literaria a la misma gente literaria que lleva a María Dueñas por ejemplo y a la gente le pareció interesante lo presentó en Planeta y a las semanas le llamaron ya para hablar del tema se lo han publicado él tenía publicaciones anteriores científicas de lo suyo pero no había escrito ficción y ahora tiene esta novela en el mercado y está rematando una segunda y luego el sábado también hay presentación en la FNAC lo que pasa es que no me acuerdo quién nos lo ha contado Román Piña antes en la primera hora en este momento no recuerdo no traigo aquí la agenda pero bueno luego me envías un mail y así yo lo recuerdo mañana seguimos en dos series vinilos CDs a precios puta madre he traído es la manera de hablar por ejemplo tenemos ahora muy interesante un 3x2 en cine con una selección de las mejores películas de la Paramount en 3x2 hasta el 27 de abril podéis encontrar esta selección y también hay una selección en cine en 2x1 de cine también una selección de Warner Bros 2x1 tanto en Blu-ray como en DVD estoy viendo Nueva Spice para viejos Promesas del Este que me encanta Salvar al Soldado Ryan en fin pues por un lado promesas promoción de 3x2 y por otra de 2x1 y en música hay una también interesante en la que puedes conseguir 4 CDs por 20 euros o 10 por 40 euros en una selección del mejor rock de la historia eso me mola 4 CDs por 20 pagos me mola en la colección esta Gold hay muchísimo hay cientos de referencias además es una es una promoción a la que se le suma el 5% de la tarjeta de socios y tienes la tarjeta de socios además de esta promoción sumas un 5% mira por ejemplo yo me pillaría los Cramps que ya los veo por aquí Stephen Wolf tienes Rainbow tienes los Rolling Stones tienes Rose tienes Billy Idol fíjate Arcade Fire bueno Arcade Fire hombre a mi me gusta The Band Aerosmith Dire Straits Guns N' Roses Joey Cocker John Fogarty Los Killers Lenny Kravitz Mitlov Mark Knopfler Marilyn Manson Lainer Skyner se ha muerto el batería de fundador de los Lainer Bob Mars Megadez para los que usan así el heavy y más tal Placebo Poison Scorpions Sex Pistols Rem Rob Zombie que también hace cine por cierto o sea que White Zombie en fin que hay un montón ZZ Top o sea 4 CDs por 20 pagos en la FNAC 10 CDs por 40 10 CDs por 40 déjame el folletito si aprovechas esta promoción te ahorras un euro por CD vale de vinilos tenemos algo de promoción pero tenemos un gran fondo si hay gran fondo de vinilos se está reactivando a la venta de vinilos hay nostálgicos hay nostálgicos del vinilo y se de hecho se están vendiendo otra vez giradiscos para los vinilos tocatas si señor en Mirar Ramón Llosa vende ahí nuestro amigo Mirar Ramón Llosa yo es que lo sigo usando yo no lo abandoné nunca y es más mi colección de vinilos aumentó con la gente de yo ya no lo uso lo quieres si y entonces de lo que me daban la porquería la echaba directamente a la basura y me he quedado pues por ejemplo el primero de los Sex Pistols bueno el primero y único el Nevermind lo tengo en vinilo de primera edición gracias a la colección de un tipo que se esprendió de su colección porque en aquella época tenía 14 años y no tenía demasiada pasta para discos o sea que nos alegra esa noticia hay gente que no le importa que el sonido no sea puro incluso le estimula hay gente que le gusta más a mí me gusta algo frito a mí el sonido algo frito me gusta donde esté el sonido del CD no sea super no tú eres un fan del CD y parece mentira con los rockeros que tú eres hombre pero es que lo que me gusta es oírlo de verdad bien en vinilo si es auténtico y sobre todo el vinilo tiene la ventaja con el CD las carpetas con la cantidad de información que te dan las carpetas del vinilo pero el CD el sonido es insuperable horario de la FNAC pues entre semana de 10 de la mañana a 9 y media de la noche y los festivos y domingos pues de 12 de la mañana a 9 y media de la noche pues nada ahí tenéis la FNAC estos días para nutrir vuestro espíritu y vuestra alma ¿algo más Bruno? no nada más por hoy vale pues el miércoles que viene volvemos el miércoles que viene como un clavo aquí yo ya me habrá acabado lo de rollo o sea que ya te diré de aquí al miércoles volvemos enseguida con el saber inútil de Paco Delgado